Música Con seguridad, yo creo que a partir del momento que comenzó a aparecer las publicaciones y las revistas y algunos sitios como hay y son excelentes en español, la cosa ha comenzado a funcionar y con la cantidad de gente, la cantidad de futuros jugadores que hay por aquí, con certeza va a ser el público Hoy en Brasil nosotros debemos tener 40, 50 mil jugadores Sí, muchísimos Y se alternan, y se alternan bastante, pero siempre prácticamente son los mismos que llegan Siempre prácticamente Una cosa que te pregunté antes, quería preguntarte, algunos jugadores nuestros ya están variando Nosotros conversábamos hace un poquito con Alec Brenes y me dice que está variando un poquito, saliendo un poco del Texas Y ya está aventurando la OMAC, el Estudio High Love, o el propio Borse ¿Tienes planos de aprender o de intentar eso? Juego, no me considero muy bueno, pero soy ganador en OMAC Pero juego muy poquito y juego un poco más bajo de lo que juego normalmente Para ir aprendiendo Para mí, el OMAC se tiene que jugar un poco más amarrado Y con mucha paciencia, porque la gente está apuesta y apuesta y apuesta Porque cada flop que ves, te es una oportunidad de ganar Entonces, el chiste es tener paciencia Y en unos años me encantaría llegar al nivel en el que estoy en Hold'em En Omaha, en todos los juegos, en Stodd, en 2 a 7, 2 to 7, ese me encanta, pero no soy muy bueno Y digo, me encantaría poder jugar el Force de 50 mil en la serie mundial Y ya empezaron a tener los eventos mixtos en la serie Entonces, estaría muy bien que, por ejemplo, para el año que entra ya poder jugar todos esos y sentirme bien JC, dos preguntas para que no quede en el aire ¿Cuáles son tus límites que juegas más o menos en Cash? Y cuál es tu username, tu usuario para que la gente lo siga y vea si se instruye? Mis límites, pues juego de todo, juego de uno o dos A veces, juego mucho mano a mano en Gets Up Y juego de uno o dos, a cinco o diez Y a veces más alto, depende de cómo me esté yendo Y cómo me sienta con la gente que está en los juegos Y mi nombre de usuario es Era Party P-S-U-X, P-R-T-Y, P-S-U-X Lo inventé hace mucho y se me quedó y no lo pude cambiar Pero ahorita soy JC Alvarado Entonces, Alvarado, no Difícilísimo ¿Alguien más, amigos? No, agradecerte muchísimo por acompañarnos hoy No, gracias a ustedes Muchas gracias y con seguridad lo vamos a ver bien ¿Quién tiene talento para jugar Texas con certeza va a jugar? ¿O más a lo menos? ¿Quién sabe de vivir? Sí, claro que sí ¿Cuáles son tus planes a futuro para ir terminando? Pues, voy a empezar a jugar más de estos LAPT Y voy a tratar de jugar de los LAPT en Estados Unidos Y jugar más en el internet Ya que me venga acá Bueno, pues, mucha suerte Gracias O sea, es que he dicho que alguien nos esté representando en Estados Unidos En el circuito grande de allá Y que la verdad es que un latino Más y darte la bienvenida a Latinoamérica haciendo latino Gracias Nuevamente les recuerdo enviar sus comentarios a zonapoker-blog.la Recordarles también que ya viene zonapoker.tv Y Alejandro les tiene muchas preguntas en el foro Y díganos quién quiere que venga al programa ¿Qué le quieren preguntar? ¿Qué quieren saber de los jugadores? Síganos Chao GENES DÍDICPIERAS 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 Amén.